En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, queridos, esta es nuestra cuarta predicación dentro de la serie de Madurez Humana y Cristiana. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Tuvimos una primera charla general sobre lo que significa madurez. Dimos tres definiciones informales de lo que es la madurez, Y luego, hemos presentado siete rasgos. Esa charla es bastante general, muchos ejemplos, por supuesto, son de nuestra vida cristiana, pero es una charla bastante general, de una base casi diríamos psicológica. Esos siete rasgos, uno los puede aplicar a muchísimas situaciones de la vida humana. Situaciones de pareja, familia, crianza de los hijos, relación con los amigos, ambiente laboral. Uno lo puede aplicar a muchas cosas. Esa fue la primera charla. A partir de la segunda predicación, hemos tomado como punto de referencia la carta a los Efesios, en el capítulo cuarto. ¿Por qué? Por lo que dice el mismo apóstol San Pablo, en el versículo primero de ese capítulo cuarto. San Pablo dice que nos exhorta el que está aprisionado por Cristo. Recuerden lo que dijimos de los dos sentidos de estar aprisionado por Cristo, ¿no? Significa, me han encerrado en una cárcel por ser cristiano, pero también significa, Cristo se ha adueñado de mí. Él es el dueño de mi corazón. Soy su prisionero. Es una expresión de amor muy bella. Entonces, Pablo, el prisionero por Cristo, nos exhorta a que vivamos de acuerdo con el llamado que hemos tenido. Es decir, es una invitación a crecer. Es una invitación a madurar. Por eso es tan importante el capítulo cuarto de la carta a los Efesios. Bueno, luego, ¿qué hemos encontrado? Nos hemos ido muy despacio, quizás demasiado despacio, pero es que la densidad de lo que nos da el apóstol es maravillosa. En el versículo segundo, versículo número dos, hemos encontrado las tres virtudes que son como la puerta para la madurez cristiana. ¿Cuáles son esas tres virtudes? Ustedes pueden ver en sus apuntes y tienen sus apuntes. Si ya están cansados a esta hora del día, entonces no tienen sus apuntes, porque están cansados. Entonces, vamos con las tres virtudes. Son la humildad, la mansedumbre y la paciencia. El que quiera madurar tiene que entrar por esas puertas. No hay madurez si no hay humildad. No hay madurez si no hay mansedumbre. No hay madurez si no hay paciencia. La humildad me preserva en la verdad. La verdad de lo que yo soy, la verdad de lo que Dios es en mi vida. La mansedumbre significa ese espacio que yo le abro a mi hermano. Un espacio de no agresión, un espacio de respeto y de acogida. Un espacio de bondad y de escucha. La mansedumbre es una virtud tan bella. Por supuesto, es hermana de la humildad, pero también tiene otra hermana bellísima, que es la pureza. La pureza es indispensable, porque faltando la pureza siempre hay una amenaza sobre la persona que tengo cerca. Y eso, por supuesto, implica un peligro. Entonces, la humildad, la mansedumbre y después la paciencia. Recordábamos que la paciencia implica el padecer. Entonces, humildad me mantiene la verdad. La mansedumbre es la oferta de bien que yo tengo hacia mi hermano. Y la paciencia es la capacidad de padecer el mal del otro. Pero entonces hubo que hacer una aclaración, porque también el apóstol nos habla de la tolerancia, muy parecida a la paciencia. Entonces, hicimos una aclaración, ¿cierto? La diferencia entre la tolerancia cristiana, auténtica, y la tolerancia de la que tanto se habla hoy. Esa tolerancia de nuestra sociedad actual, ¿en qué suele consistir? En no nos metamos con nadie. No discutamos que cada uno lleve su vida. Y de esa manera tenemos una convivencia pacífica. Pero resulta que el apóstol San Pablo no nos está hablando de esa clase de tolerancia. ¿Por qué? Porque es una tolerancia en el amor cristiano, que siempre es amor que construye. Entonces, la medida de la tolerancia, ¿cuál es? Lo que va produciendo un bien en el otro. Yo estoy soportando algunas de las consecuencias del mal de mi prójimo. Lo estoy soportando, pero con un propósito. El propósito es abrir camino al bien en esa persona. Si no se está abriendo camino para el bien en esa persona, esa tolerancia no es cristiana. De hecho, esa tolerancia se convierte en complicidad. Porque si yo estoy tolerando, estoy sufriendo el mal del otro, y el otro cada vez está peor, entonces yo, lejos de decir que lo estoy amando, lo que debo decir es que lo estoy hundiendo, o lo estoy ayudando a hundir. Por eso, la tolerancia cristiana tiene un sentido muy preciso. Este sentido no se suele comprender hoy. Porque la gente lo que quiere es que la dejemos tranquila, que no nos metamos con nadie, o como se dice en mi país, hagámonos pasito. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, tú sigues por tu camino y yo sigo por el mío. El día que te suicides, entonces te volvemos a bono. Y de esa manera, se utiliza todo lo que tú eres, ¿sí? Más o menos lo que están haciendo ahora en Escandinavia, ¿no? A la gente la vuelven a bono. Tú te moriste, entonces tú te vuelves compost, ¿sí? Y entonces tú ayudas a fecundar, para que tengamos hermosos bosques, para que tengamos buenos cultivos, y de esa manera, cada uno está ayudando a la grandiosa Madre Tierra. Esa es la nueva religión neopagana en muchos de estos lugares, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿qué es? Es un abono con patas. Esos somos nosotros. Y cuando tus patas, también conocidas como piernas, dejan de moverse, ya pasaste a ser solamente abono. Abono. Y de ti saldrán hermosos bosques, y los pajaritos se alimentarán de lo que tú fuiste. Entonces, esa es la tolerancia social, esa es la tolerancia que predica el mundo. La tolerancia cristiana es una cosa muy diferente. La tolerancia cristiana es, yo sí soporto males tuyos, pero los soporto para abrirle camino al bien en ti. Bueno, esa fue la segunda charla. Después vimos la tercera charla, que era la charla sobre la unidad. Porque nos dice el apóstol San Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 3, nos dice, esfuércense por, ¿por qué? Mantener, ojo con el verbo, mantener la unidad del Espíritu. ¿Con qué? ¿Cómo lo mantienen? A ver, por favor, atentos. Con el vínculo de la paz. Unidad del Espíritu. Entonces, cada una de esas palabras, nosotros la analizamos. Y nos dábamos cuenta con esas palabras, que cuando nosotros decimos, esforzados, es porque no es una cosa espontánea. La unidad surge espontáneamente. Como cuando uno ve un accidente, cuando uno aplaude en un concierto, cuando uno aclama un gol en un estadio. La unidad surge espontáneamente, pero no, no se mantiene espontáneamente. Y eso vale para la pareja, eso vale para la familia, eso vale para una comunidad, como son ustedes, eso vale para la iglesia entera. Vale eso. ¿Qué? Que hay que esforzarse. Esforzarse por mantener. La unidad puede surgir espontáneamente. Después de un retiro, uno dice, esto es maravilloso, esta es la vida cristiana, esto es lo que hay que hacer. Sí, todo muy bonito. Pero, hay que esforzarse. Esforzarse por mantener. Y luego aclaramos, ¿Mantener qué? ¿Mantener? ¿Mantener qué? Lea, lea. La unidad del espíritu. No es cualquier unidad, porque hay muchas formas de unidad. Por ejemplo, vamos a unirnos, nosotros, los ricos, vamos a unirnos, vamos a mantener la unidad, el movimiento, de las élites, vamos a mantener la unidad de los pobres, los pobres, unidos, nos vamos a unir. Jamás seremos vencidos, ¿no? Las pobres unidos. Entonces, hay muchas unidades, pero no todas son de Dios. Y de hecho, de hecho, si yo enfatizo demasiado una forma de unidad, nosotros los jóvenes, a los jóvenes no nos entienden, nosotros, jóvenes, bonitos, hechos de copo de nieve. Entonces, nosotros, los jóvenes, nosotras, las mujeres, nosotras, las lesbianas, nosotros, los transgénero, nosotros, entonces, cada vez que uno, nosotros los hispanos, cuando uno crea una unidad, y uno defiende esa unidad, y defiende esa unidad, y vuelve a defender esa unidad, llega un momento en el que uno no está defendiendo, ¿cuál unidad? La del espíritu. Entonces, si tú enfatizas demasiado, vamos a unirnos, a ver, movimiento de unidad de los jóvenes del mundo entero, sí, está bien, está bien, pero ten cuidado. Me gustó mucho, de las cosas que me ha gustado el Papa Francisco, fue cuando fue a la Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, y de lo primero que dijo a los jóvenes fue, muy bueno que estén reunidos, pero no se les olvide que aquí faltan los viejos. excelente, excelente, o sea, que eres joven, está bien, pero no vuelvas tu juventud un absoluto, y sobre todo, no vuelvas un absoluto otras cosas tuyas, por ejemplo, que tengo tal cociente intelectual, no vuelvas eso un absoluto, que tengo tal income, que tengo tal nivel de ganancia, no vuelvas eso un absoluto, sea alto o bajo, que yo soy extranjero, soy inmigrante, hermano, usted no tiene que luchar solo por los inmigrantes, usted tiene que luchar por la unidad del espíritu, por encima de que usted sea inmigrante, residente, nacionalizado, no nacionalizado, que usted sea indígena, que usted sea negro o blanco, eso no es lo primero, es luchar por la unidad del espíritu, por supuesto, cada época tiene sus ídolos, y cada época tiene sus modas, entonces, las modas actuales, eso depende de una cosa que se llama el nuevo orden mundial, y las presiones mundiales que hay en estos temas, entonces, hay una presión muy grande en el mundo entero, por el tema sexual, y entonces, les parece gran cosa, unirse, vamos a unirnos, vamos a unirnos, y un momento, llega un momento en el que tu unidad, tu unidad probablemente es una traición, ojo con eso, tu unidad puede ser una traición, una traición a la unidad de Cristo, porque si tu empiezas a trabajar, por la unidad del movimiento de los inmigrantes, por la unidad de los jóvenes, por la unidad de las lesbianas, por la unidad de los abortistas, hay un momento en el que tu estas guerreando contra Cristo, efectivamente, lo que a nosotros nos une, no es que seamos lesbianas, lo que a nosotros nos une, no es que seamos abortistas, o pro vida, lo que a nosotros nos une, no es que nosotros seamos inmigrantes, o residentes, entonces, nosotros tenemos que aspirar, a una unidad superior, y aspirar a esa unidad superior, significa, que incluso en la persona, en la que yo veo una diferencia, yo tengo que ver, como podemos caminar juntos, como podemos avanzar, con honestidad, con honestidad, que significa, que tendré que decir, claro, en que estoy de acuerdo, y en que no estoy de acuerdo, entonces, para que nos entendamos bien, porque eso no lo aclaré ayer, como puedo yo, por ejemplo, avanzar con un pro aborto, con un pro abortista, los que me conocen, saben, la radical oposición, que yo tengo, a toda forma de aborto voluntario, eso es algo, innegociable para mi, entonces, alguien dirá, pues si tu estas, absolutamente en contra, de los abortistas, tu no tienes nada, que hablar con un abortista, si tu estas en contra, del matrimonio gay, tu no tienes nada, que hablar con los gays, no es cierto, porque resulta, que la persona, que esta, proponiendo el matrimonio gay, no es solamente, una propuesta con patas, esa persona, tiene también, derechos, dignidad, ideas, tiene otras preocupaciones, tiene otros dolores, tiene otras historias, no agotemos, a una persona, en una idea, no agotemos, a una persona, en una propuesta, no agotemos, a una persona, en un deseo político, entonces, podemos nosotros, encontrar, puentes de comunicación, con los que no piensan, como nosotros, claro que si, porque, porque yo, con el pro abortista, no voy a estar de acuerdo, en el aborto, pero puedo estar de acuerdo, en otras cosas, y a partir de aquello, en lo que yo estoy de acuerdo, es posible, que logremos, crear una comunicación, en la cual, yo seré honesto, para decirle, no estoy de acuerdo, con tu aborto, esto es muy importante, porque es la diferencia, entre ser cristiano, y ser secta, el que es secta, clasifica a las personas, de esta manera, como ese no piensa, como yo, yo no tengo nada, que hablar con esa persona, ese no somos nosotros, es impresionante, ver a santo Tomás de Aquino, en la suma contra gentiles, cuando él dice, que nosotros, tenemos que encontrar, siempre, un terreno de comunicación, con toda persona, con toda persona, y dice, que el último puente, de comunicación, con toda persona, es la capacidad racional, y cuando él hablaba de eso, adivina de quienes, estaba hablando, de los musulmanes, estaba hablando de ellos, difícilmente, te vas a encontrar, una oposición mayor, en ciertos temas, que la que puede haber, entre musulmanes, y cristianos, para nosotros, Jesucristo, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, ese es Cristo, para ellos, Cristo quien es, un ser humano, es un profeta, muy inferior a Mahoma, que es el verdadero profeta, dime que se puede hablar ahí, y santo Tomás dice, sin embargo, hay que encontrar, un camino para hablar, entonces, nosotros, tenemos derecho al desacuerdo, pero deber del diálogo, escriba eso que le conviene, usted no ha escrito, la primera frase, yo veo gente, metiéndose las manos, en las mangas, entonces, así no vamos a funcionar, hay que escribir, entonces, tenemos, derecho al desacuerdo, pero deber de diálogo, deber de diálogo, y esta parte, es muy importante, porque es la diferencia, entre ser iglesia católica, y ser secta, el sectario no quiere hablar, pero yo que voy a hablar, con un abortista, en cuanto a aborto, si tengo que hablar, porque hay discusiones, que tener, pero es que además, el abortista, no es solo aborto, el abortista, es un ser humano, que también tiene problemas, cansancios, historias, búsquedas, dolores, heridas, yo que voy a hablar, con un pro gay marriage, que voy a hablar, con los que promueven, el matrimonio gay, yo no tengo nada que hablar, claro que tengo mucho que hablar, esa persona, esa persona, y ante todo, destaquemos la palabra persona, esa persona, no es solo, un pro gay marriage, esa persona, es una persona, tiene historia, dolor, cansancio, búsqueda, preguntas, alegrías, amigos, soledad, entonces, yo si tengo que hablar, si tengo que hablar, con esa persona, no para estar necesariamente, de acuerdo, eso ya lo explicábamos, en lo de la madurez, yo no tengo que estar de acuerdo, con todo el mundo, por eso la frase, que hemos dicho, tenemos, el derecho, al desacuerdo, pero el deber, del diálogo, y así, hemos de aprender, a movernos, en la sociedad, porque lo contrario, repito, es volvernos, que, una secta, y sectas, no queremos, bueno, ese resumen, está un poco largo, no, pero nos ayuda, nos ayuda, para ir viendo, para donde vamos, avancemos, que vamos a proponer ahora, vamos a seguir, en la línea de la unidad, desde otro ángulo, la línea de la unidad, desde otro ángulo, y es, como se repara la unidad, porque la unidad, se rompe, la unidad se rompe, y se rompe muchas veces, por insultos, por prejuicios, por malos entendidos, por agresiones, por heridas, por recuerdos, por problemas del pasado, la unidad se rompe, la unidad se rompe, en la pareja, la unidad se rompe, en la familia, la unidad se rompe, en una comunidad, la unidad se rompe, en la iglesia, entonces, la gran pregunta, ¿cuál es? ¿cómo se repara la unidad? Porque, es parte de la madurez, ayudar a construir la unidad, eso nos lo dijo San Pablo, esforzaos por mantener, la unidad del espíritu, con el vínculo de la paz, y ya dijimos, un solo señor, no hay dos señores, no hay un señor, para los borrachos, y otro señor, para los sobrios, no hay un señor, para los que les gusta, la moral, y otros, otro señor, para los que no les gusta, la moral, bien, pero esforzarse, por mantener la unidad, muchas veces, es esforzarse, por reparar la unidad, y de eso vamos a hablar, en esta charla, no es un tema ajeno, a la carta a los efesios, no es el tema principal, en este capítulo cuarto, en el que estamos, pero si es un tema importante, en la carta a los efesios, yo quiero que vayamos, a otro lugar, preparen por favor, sus biblias, preparen sus biblias, porque quiero que vayamos, a otro lugar, de la carta a los efesios, y nos encontremos, con lo que dice, San Pablo, sobre este tema, tan importante, de la unidad, vamos a irnos, vamos a irnos, aquí abrí, una edición, que no es la que más, nos ayuda en este momento, porque es una edición, en inglés, vamos a abrir la edición, en español, aquí está, muy bien, vamos a abrir, en el capítulo primero, el capítulo primero, de la carta a los efesios, contiene un cántico, bellísimo, que se proclama, en la liturgia de las horas, normalmente los lunes, en las vísperas, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesucristo, que nos ha bendecido, en la persona de Cristo, con toda clase, de bendiciones espirituales, y celestiales, él nos eligió, en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos, inmaculados, en su presencia, bueno, ese es el capítulo primero, es una solemne, alabanza, uno de los himnos, más preciosos, y de más densa, y sabrosa teología, bueno, yo quiero que vayamos, por favor, vamos por favor, al versículo décimo, Efesios 1, 10, para que veamos, la importancia, que tiene el tema, de la unidad, y de la reconstrucción, de la unidad, en la carta, a los Efesios, dice esta traducción, pero como de costumbre, vamos a escuchar otras, dice esta, Efesios 1, 10, Dios, quiso reunir, en él, cuando llegara, la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales, como a los terrenales, Dios quiso reunir en él, ¿en él en quién? En Cristo, Dios quiso reunir, en Cristo, tanto a los seres celestiales, como a los seres terrenales, ese parece un enunciado, solemne, místico, casi diríamos, poético, que muestra el lugar, absolutamente único, de Cristo, en Cristo, se unen, los seres celestiales, los seres terrenales, Cristo, principio de unidad, en los cielos, y en la tierra, hermosísimo, pero la pregunta es, ¿en qué estaba pensando San Pablo, cuando escribe esto? Por supuesto, repito, es poesía, es mística, es adoración, pero es también, una realidad, práctica, que se estaba dando, en ese momento, veamos el versículo 11, el versículo 11, ya no aparece, en el cántico, de la liturgia de las horas, versículo 11, en Cristo, fuimos elegidos, nosotros, ahora lea, al comienzo, el versículo 13, también ustedes, al escuchar, la palabra de la verdad, el evangelio, que los salva, creyeron, en él, quedando sellados, con el Espíritu Santo, el versículo 11, dice, en él, nosotros, y el versículo 13, dice, también, ustedes, o sea, que hay un, nosotros, y hay un, ustedes, quién es ese nosotros, y quién es ese ustedes, es un tema central, dentro de la carta, a los Efesios, Efesios 1, versículo 11, y Efesios 1, versículo 13, vamos a ver, cómo se oye, ese versículo décimo, en otras versiones, usted, que tiene una Biblia, en la que siempre nos ha leído, no, no la trajo, dice exactamente igual que esto, a ver, usted, cómo se lee esa, dice lo mismo, pues Dios, quiso reunir en él, cuando llegara, no, ese es el décimo, queremos el once, o el once, en Cristo, fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone, de todas las cosas, y la somete a su voluntad, decidió, que fuéramos, pueblo suyo, decidió, que fuéramos, nosotros, pueblo suyo, sigue leyendo, a la espera del Mesías, con el fin, de que sea, alabada su gloria, también ustedes, al escuchar la palabra, de la verdad, el evangelio, que lo salva, creyeron en él, quedando sellados, con el Espíritu Santo, prometido, bueno, ustedes se dan cuenta, que está la misma idea, no, nosotros, el pueblo elegido, ustedes, nosotros, y ustedes, eso ya llama la atención, llama la atención, y ese nosotros, y ese ustedes, que tiene, o sea, que se refiere, vamos a tratar de entenderlo, todavía mejor, yo todavía quiero oír otra versión, a ver, quien tiene por ahí Jerusalén, por favor, ahí está, léenos en voz alta, por favor, si, a él, por quien somos herederos, elegidos, de antemano, según el previo, designio, del que, del que realiza todo, conforme, a la decisión, de su voluntad, me encantan, las palabras, somos, nosotros, los herederos, y los, elegidos, fíjate que la palabra elegido, está indicando, un cierto, un cierto grupo, no, un momentico, tú no eres de los elegidos, los elegidos somos, nosotros, y quienes serán entonces, esos nosotros elegidos y herederos, ahora léenos por favor, gracias por lo que estás haciendo, lee el versículo 13, por favor, en él, también vosotros, tras haber oído, la palabra, de la verdad, la buena nueva, de vuestra salvación, y haber creído, también en él, fuisteis, sellados, con el Espíritu Santo, de la promesa, muy bien, entonces, nos damos cuenta, nos damos cuenta, de que hay un nosotros, y hay un vosotros, o nosotros y ustedes, como solemos decir, en Latinoamérica, hay un nosotros, y un ustedes, ya ustedes, ustedes los que están aquí, yo creo que ya ustedes, se imaginan, quienes serán esos nosotros, quienes serán, los apóstoles, quien más, los judíos, los judíos, por eso la importancia, de esa palabra, los elegidos, el pueblo elegido, el pueblo heredero, la palabra heredero, es clave, heredero, que quiere decir, que lo que Dios, le dijo, a mis, padres, a mis antepasados, ahora me lo va a cumplir, a mí, mi abuelo, tenía una tierra, para quien quedó esa tierra, para los herederos, resulta que uno de esos herederos, ahora soy yo, entonces, lo que se le dio a mi abuelo, pasa al nieto, que soy yo, eso es lo que significa herencia, y según esa traducción importante, que nos has leído, de Jerusalén, fíjate como se habla, de que, Pablo se presenta como, los herederos, nosotros somos los herederos, y nosotros somos los elegidos, entonces, ¿de quién está hablando? no lo duden, no lo duden, a ver, afiáncense, afiáncense, afiáncense en el conocimiento, estamos aquí, para aprender y avanzar, ¿de quiénes son los nosotros? los judíos, los judíos, son los nosotros, no lo dude, no lo dude, téngalo claro, afiáncense, para eso estamos aquí, para aprender, para afianzar, para que usted, no vuelva a leer esto, como, con ojos borrosos, estos nosotros, son los judíos, y entonces, ¿quiénes serán los vosotros? ¿quiénes serán los ustedes? los paganos, los gentiles, los no judíos, entonces, lo que está hablando, Pablo, es, de que en Cristo, fíjate lo que dijo, el versículo 10, en Cristo, se da la unidad, de todas las cosas, del cielo, y de la tierra, bellísimo, bellísimo, es un lenguaje, ya lo dije, místico, espiritual, poético, que bello, pero, Pablo, no está pensando, solamente, en una unidad, poética, mística, simbólica, está pensando, en un problema concreto, ¿cuál será ese problema concreto? que en las comunidades, de aquella época, había por una parte, y por otra parte, gentiles, entonces, el problema de Pablo, no es un problema, solo espiritual, y místico, el problema de Pablo, no es solamente, cómo se logrará, la reconciliación, del universo, no, el problema de Pablo, es, que hacemos, que en las comunidades, hay gente que viene, del judaísmo, y hay gente que viene, de la gentilidad, hay gente que viene, del pueblo elegido, y hay gente que viene, del pacanismo, ustedes, que son gente inteligente, seguramente, habrán caído, en cuenta, de un detalle, no debía ser, tan fácil, la convivencia, en esas comunidades, porque fíjate, cuáles son las palabras, que nos leyó aquí, nuestra querida amiga, nos leyó, que los judíos, se sentían como, elegidos, y herederos, entonces, tú imagínate, que estamos, en la comunidad cristiana, somos la comunidad cristiana, alabamos, y bendecimos al señor, pero, 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 acuérdese, dice, que yo soy el, y soy el, en cambio, usted es un, incircunciso, pagano, que hasta el día, de anteayer, estaba, en la ignorancia, la oscuridad, y la idolatría, yo, en cambio, vengo de una estirpe, de profetas, y de santos, fíjate, del grado de división, y el grado de problema, entonces, cuando Pablo, está hablando, de que en Cristo, se crea la unidad, no está hablando, solamente, de una unidad, mística, poética, simbólica, y espiritual, está hablando, de que podemos hacer, con las comunidades, que tienen, por un lado, herederos, elegidos, judíos, y por otro lado, paganos, esa es la circunstancia, si uno no sabe esto, uno pasa por encima, de la carta, a los hebreos, sin enterarse, como dicen los españoles, bueno, la has leído, pero no te has enterado, dice el español, no te has enterado, claro, no has entendido nada, uno no entiende nada, si no le cuentan esto, uno no entiende nada, este es el contexto, que necesitamos, entonces, Efesios 1.11, y Efesios 1.13, nos muestra, lo grave, que es el tema, ¿cuál tema? de la unidad, y donde se recupera, la unidad, y donde se encuentra, la unidad, en Cristo, pero, ahí está enunciado, apenas el problema, todavía no hemos visto, de qué manera, se puede dar unidad, en Cristo, esto es importantísimo, cuando nosotros, caemos en cuenta, de cuál era el tamaño, de la división, que había entre, judíos, y no judíos, vamos a llamarlos aquí, paganos, la división, que había entre judíos, y paganos, era seria, era muy seria, ¿por qué? te lo voy a describir, de esta manera, para tus apuntes, que es importante, que la gente, saque, las manos, de las, no sé, la gente muriéndose, de frío, gente tiritando, no sé, qué está pasando, sacar las manos, se saca la mano, uno agarra, un aparatico, que inventaron hace rato, escribe, es muy práctico, un aparato muy práctico, y dice, de la siguiente manera, que la pregunta, que nos hacemos era, ¿cómo miraban, los judíos, a los, a los paganos? y luego nos vamos a preguntar, ¿cómo miraban? los paganos, a los paganos, exactamente, primera pregunta, ¿cómo miraban, los judíos, a los paganos? los miraban, con desprecio, ¿por qué? porque, ellos sentían, que las costumbres, de los paganos, eran costumbres, repugnantes, eran costumbres, sucias, y además, sentían, que los paganos, eran, tontos, tontos, necios, entonces, por supuesto, pecadores, por supuesto, pero palabras, tengo que utilizar aquí, palabras que traten, de describir, el desprecio, para el judío, el pagano, es despreciable, ¿por qué es despreciable? porque es, sucio, y porque es, tonto, ¿en qué consiste, la suciedad? en las costumbres, que tienen, costumbres corruptas, sobre todo, sobre todo, en el aspecto sexual, si ustedes, se dan cuenta, en el antiguo testamento, todos los pueblos, que rodearon, a los judíos, tenían, cualquier cantidad, de aberraciones sexuales, incluyendo, la mezcla, de sexo, con religión, hay una palabra, que se llama, hieródulo, escrito con H, hieródulo, hieródulo, es una palabra, que suena bonito, pero su significado, es espantoso, hieródulo, es el nombre, del sacerdote, que ejerce, su sacerdocio, a través de la sexualidad, eso quiere decir, que estos eran, sacerdotes, que ejercían, la prostitución sagrada, y de eso, hubo muchísimo, en Palestina, en la tierra, de los filisteos, Palestina, literalmente, tierra de filisteos, y además, de hieródulos, había también, por supuesto, hieródulas, de modo que, estas eran, prostitutas sagradas, de manera que, en toda esa zona, de los baales, era una zona, donde la gente, ejercía, el culto, de esa manera, es decir, bueno, era una de las muchas maneras, por ejemplo, en los ritos, de fecundidad, la persona, quería pedirle, a las diosas, la gran mayoría, eran deidades femeninas, por aquello, de la fecundidad, quería pedirle, a las diosas, la fecundidad, de sus campos, ofrecía, unos dones, unos sacrificios, y además, copulaba, con la sacerdotisa, la sacerdotisa, era también, prostituta, revolvían, sexo, y religión, los judíos, sentían, horror, y asco, de ese revuelto, o cuando sucedía, también, con los hieródulos, los prostitutos, sagrados, en la gran mayoría, de estos pueblos, existían, los sacrificios, humanos, por ejemplo, muchos de estos paganos, muchos de ellos, cuando iban, a fundar una ciudad, hacían, sacrificios humanos, en que consistían, los sacrificios humanos, consistía, en que, había que, asegurarse, de la, bondad, y el apoyo, el respaldo, de los dioses, y para eso, hay que darles algo, que, que sea, muy costoso, como el que va a comprar, un carro muy fino, tiene que gastar, mucho dinero, el que va a pedirle, un favor muy grande, a un dios de esos, tiene que gastar, algo que valga mucho, y que vale mucho, más que la vida, de mi hijo, entonces, muchas de estas personas, sacrificaban, a sus hijos, a los dioses, pidiendo, la protección, sacrificios humanos, además de eso, encontramos, que muchos, de esos sacrificios, incluían, hacerse cortaduras, y derramar sangre, como se cuenta, en el episodio, del Carmelo, con el profeta Elías, además, muchísimos, de ellos, practicaban, orgías, y por supuesto, homosexualismo, en gran escala, los judíos, sentían, repugnancia, frente a todo eso, sentían, que el pagano, era una persona, sucia, sucia, moralmente, sucia, en sus costumbres, y además, los consideraban, tontos, porque veían, que el pagano, se dedicaba, a adorar, madera, adorar, piedra, sus ídolos, entonces, cuando veían, a los paganos, adorando, esos dioses, hechos, por sus propias manos, decían, pero si habrá gente tonta, en esta vida, tienen, ojos, y no ven, tienen orejas, y no oyen, no hay aliento, en sus bocas, es ridículo, entonces, ellos sentían, que los paganos, eran sucios, por sus costumbres, y tontos, enseguecidos, por su idolatría, por eso, lo que sentía el judío, hacia el pagano, que era, asco, desprecio, tal vez, la palabra, que resume, es desprecio, asco, porque son sucios, y además, esa actitud, de superioridad, porque los otros, son tontos, palabra, que resume, la actitud, del judío, hacia el pagano, desprecio, mientras tanto, los paganos, que sentían, hacia los judíos, los paganos, sentían, desconfianza, porque, les parecía, un pueblo, raro, fanático, intratable, intolerante, arrogante, violento, ¿por qué, los paganos, tenían esa idea, con respecto, a los judíos, respuesta, porque había, el recuerdo, de lo que, los judíos, habían hecho, en otras épocas, en particular, recuerda, que en el siglo, segundo, antes de Cristo, se habían dado, las luchas, de los macabeos, entonces, eso quiere decir, que, los paganos, recordaban, el nivel de violencia, que pueden tener, los judíos, si tú hubieras, entrevistado, a un pagano, por allá, en el siglo primero, tú que opinas, de los judíos, hubiera dicho, gente rara, muy, muy rara, esa gente, yo no sé, no les creas, no les creas, mantente al margen, son peligrosos, y solo piensan, en sí mismos, viven solo, para sí mismos, se encierran, no se casan, con nadie, tienen una religión, extraña, todos tenemos, nuestros dioses, todos tenemos, nuestros templos, todos tenemos, nuestras imágenes, ellos no tienen, imágenes, ellos tienen, un culto raro, nadie ha visto, a su Dios, pero le dan culto, esconden, sus libros sagrados, se encierran, para hacer sus oraciones, son gente rara, rara, no les creas, cuidado con ellos, así pensaban los, paganos, con respecto a los, ahora junta esos dos, en una comunidad cristiana, entonces, aquí tenemos, al judío, usted tiene un poquito, cara de judío, aquí tenemos, al judío, pero vamos a poner, para que no haya problema, no le vamos a poner a usted, sino a él, usted es el pagano, entonces, los dos sentaditos, sentaditos, en la comunidad cristiana, y resulta que este judío, nada más mira, por encima del hombro, y dice, ay, me tocó al lado, de un pagano, y el pagano dice, cuidado, que me tocó al lado, de un judío, como, se hace comunidad, así, ese es el problema, que afronta San Pablo, por eso, cuando San Pablo, nos dice, en Efesios 1.10, nos dice, que en Cristo, se da la unidad, ya sabes, de que tema, está hablando, no es solamente, una unidad, de que todo es uno, así como hablan los Krishna, y como hablan los nueva era, tú eres parte del todo, el todo está en ti, tú estás en el todo, tú eres el todo, y todo, todito, todo, 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 no, esa es la nueva era, esa es la nueva era, que es, no, ahí en Colombia, hay una bolsa de pasabocas, que se llama, de todito, que tiene, papa frita, chicharrón, cosas de esas, no, entonces, la nueva era, es así, de todito, todo, todito, todo, entonces, no, cuando Pablo, habla de unidad, no está hablando, simplemente, de un de todito, no, no, cuando Pablo, habla de unidad, está hablando, de un problema práctico, que hacemos, cuando este señor, tenga que ir a evangelizar, con este señor, ese es el problema, porque no es solamente, que se sienten juntos, porque uno hasta sentarse junto, uno se sienta junto al otro, y dice, bueno, ya, esto ya acabará pronto, si, y uno se aguanta, no, es que no es que te aguantes, es que aprendas, es que aprendas a ser hermano, prueba de esta división, encontramos también, en un pasaje, que providencialmente, fue ayer, en la misa, acuérdate, la primera lectura de ayer, hechos de los apóstoles, capítulo 6, surgieron disputas, porque los de lengua griega, se quejaron, de que los de lengua hebrea, no les trataban bien, a sus viudas, y te digo una cosa, ahí no se está hablando, en hechos de los apóstoles, capítulo 6, no se está hablando, de judíos y paganos, sabes de quien se está hablando, de judíos claramente, y los otros, los de lengua griega, quienes son, no son paganos, son, no, son, bueno, en parte serían ellos, ni tampoco eso, la mayoría de ellos, son prosélitos, y que son los prosélitos, personas, nacidas en el paganismo, pero que amaban la fe judía, que conocían las escrituras judías, que iban a las fiestas judías, estas son las personas, te acuerdas que en la fiesta de Pentecostés, había una cantidad de gente, de muchas partes, esos que estaban ahí, no, no se habían convencido, es que los judíos, el problema con los judíos, es que los judíos, no tienen manera, de dar entrada a los demás, es una religión de raza, es una cosa muy complicada, llegar al judaísmo, es algo así como llegar a, obtener nacionalidad japonesa, eso es casi imposible, los japoneses no te admiten nacionalidad, si tú no naciste, de sangre japonesa, tú jamás serás japonés, jamás, los Estados Unidos, son mucho más prácticos, si tú llegas aquí, con una bolsa de plata legal, por supuesto, si tú llegas con una bolsa de plata, arriba de un millón de dólares, rapidito, rapidito, te van dando papeles, y te van dando todo, los norteamericanos, son muy prácticos en eso, si tú tienes mucho, mucho dinero, y vas a dejar tu dinero aquí, bienvenido seas, así funciona Estados Unidos, siempre que tu dinero sea legal, te reciben, exacto, hay que ir, no es sino eso, ir a traer el poco de dinero, traiga esa bolsa de dinero, legal, legal, yo no estoy promoviendo aquí el crimen, traiga su dinero legal, y Estados Unidos, le da todo lo que usted necesite, eso es muy claro, es un tipo especial, de residencia, y de nacionalidad, que ellos tienen, la residencia, te la dan rapidito, pero tienes que empezar, para que la cosa funcione, tienes que empezar, arriba del millón de dólares, o sea, para muchos de ustedes, no será problema eso, bueno, entonces, ¿qué pasa? los japoneses, no son así, el japonés, no te da nacionalidad, los japoneses, son muy correctos, pero el japonés, te dará residencia, si tú estás, viviendo, legalmente, respetas el país, tienes un trabajo, vas a portarte bien, te dan residencia, pero tu nacionalidad, no vas a tener, no vas a tener, tú nunca serás japonés, entonces, con los judíos, pasa una cosa parecida, ellos no dan, ellos no dan así, su pertenencia, su nacionalidad, sino más, y muchos de estos, prosélitos, morían, amando, la religión judía, sin ser judíos, nunca lo recibían, realmente, ahora bien, la cosa es ambigua, porque si había, algunos casos, en los que, recibiendo la circuncisión, los varones, los admitían, pero casi siempre, se trataba de personas, que ya venían, de familias judías, que un pagano, 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 llegara a ser admitido, como verdadero judío, eso no sucedía, tan fácilmente, bueno, entonces, todo esto, que nos demuestra, todo esto, nos demuestra, cuál era la situación, entre los judíos, y los paganos, gran resumen, el judío, miraba al pagano, con, y el pagano, miraba al judío, con, y el problema, de Pablo, es, ahora que hago, para sentarlos, que hago, para que alaben, a Cristo, que hago, para que se amen, que hago, para que se ayuden, que hago, para que sean hermanos, ese es el problema, bueno, de ese problema, habla la carta, a los efesios, yo espero, que después, de este, encuentro y retiro, usted, dame la carta, a los efesios, y yo espero, que después, de este retiro, usted diga, tengo que leerme, el resto de la carta, a los efesios, pero a fondo, porque se ve, que es un documento, muy importante, bueno, y entonces, como se soluciona, ese problema, porque mire, el tiempo que llevamos, y apenas hemos enunciado, el problema, como se soluciona, pues le cuento, que todavía, no le voy a dar, la solución, pero si le voy a decir, algo importante, fíjate, las dos palabras claves, desprecio, y desconfianza, y si te das cuenta, esas son las dos palabras, que más nos dividen, a los seres humanos, si tu miras, prácticamente, cualquier pelea, grande o chica, entre personas, dentro de la pareja, en la familia, en las comunidades, en las ciudades, en los países, entre países, casi todas las guerras, se reducen, a esas dos palabras, desprecio, y desconfianza, incluyendo, lo que ha pasado, en la iglesia, en el año, 1053, se produjo, una de las grandes, tragedias, grandes, grandes tragedias, del mundo, la división, entre oriente, y occidente, entre los cristianos, de esa época, viene la división, entre ortodoxos, y católicos, los ortodoxos, tienen hoy por hoy, sus patriarcados, más importantes, en Constantinopla, o sea, en Estambul, y en Moscú, son los dos patriarcados, más importantes, o más visibles, de los ortodoxos, los cristianos, pues tenemos, nuestra sede principal, en Roma, luego, con la reforma protestante, se produjo, otra división, de donde salieron, los protestantes, año 1053, fue el año, de esa división, y esa división, a que se debió, desprecio, y, desconfianza, de hecho, todo empezó, con la desconfianza, en la medida, en que los cristianos, católicos, no leían, los de occidente, no leían, el lenguaje, griego, y en la medida, en que los griegos, no aprendían, ni leían el latín, se fueron separando, y los muros, de desconfianza, llevaron, a muros, de desprecio, lo más doloroso, de esa división, es que el desprecio, se centró, en la eucaristía, porque resulta, que, en oriente, la eucaristía, se celebra, con pan, con levadura, en occidente, celebramos, con pan, sin levadura, nosotros, seguimos, la tradición, del pan, ácimo, el pan, sin levadura, de la pascua judía, los orientales, dicen, nosotros, ya no estamos, en la antigua alianza, nosotros, no debemos celebrar, con pan, sin levadura, sino en el pan, el pan nuevo, el pan, con levadura, y fue la eucaristía, esto es lo más doloroso, que yo les puedo decir hoy, fue la eucaristía, la que estuvo, en el centro, de esa división, porque entonces, los orientales, miraban con desprecio, la misa nuestra, porque era con pan, sin levadura, y los occidentales, miraban con desprecio, la misa de ellos, porque era con pan, con levadura, esa fue una de las discusiones, otra de las discusiones, fue si el Padre, si el Espíritu Santo, procede solo del Padre, como dice, Oriente, y, o si procede del Padre, y del Hijo, como decimos en Occidente, luego, grandes teólogos, como Santo Tomás, han demostrado, que las dos fórmulas, se pueden entender bien, uno puede decir, que el Espíritu Santo, procede solo del Padre, por el Hijo, o uno puede decir, que el Espíritu Santo, procede del Padre, y del Hijo, las dos fórmulas, son equivalentes, pero de esas discusiones, proviene, la división terrible, entre Oriente, y Occidente, y por eso tenemos, cristianos ortodoxos, y tenemos católicos, la división entre católicos, y ortodoxos, va a cumplir mil años, es una tragedia, mil años de división, y como empezó todo, desconfianza, y, desprecio, si tu miras, las peleas matrimoniales, siempre hay, desconfianza, y con mucha frecuencia, hay desconfianza, y, y desprecio, si tu miras, las peleas, entre padres e hijos, con mucha frecuencia, hay, desconfianza, y con alguna frecuencia, hay desconfianza, y desprecio, y a mi me duele mucho, el desprecio, mucho, especialmente, cuando vengo a Estados Unidos, porque me doy cuenta, que muchos hijos, se avergüenzan, de sus papás, y en la práctica, eso equivale, a que desprecian, a sus papás, lo cual, es muy doloroso, porque los papás, han pasado, por unos sacrificios, increíbles, increíbles, gigantescos, y los hijos, por su parte, sienten vergüenza, que en la práctica, es desprecio, a sus papás, porque no tienen, la cultura, no tienen, la educación, porque no saben, hablar bien inglés, es una tragedia, entonces, las divisiones, tienen mucho que ver, con, desconfianza, y desprecio, esta es una razón, muy importante, para acercarse uno, a la carta, a los efesios, porque el tema, principal de la carta, a los efesios, es, la sanación, de la unidad, la reconstrucción, de la unidad, cuando ha habido, desconfianza, y desprecio, yo creo, que ya todos, tenemos hambre, de saber, cuál es la solución, no, hay que saber, bueno, qué se hace, está bien, estamos de acuerdo, ya nos convenciste, ok, 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 ya sabemos, que se necesita, ya sabemos, que se necesita, qué, reconstruir, la unidad, hay que reconstruir, la unidad, cómo se reconstruye, la unidad, vamos al capítulo, segundo, de la carta, a los efesios, esta es una historia, apasionante, yo espero, que ustedes sientan, la misma fascinación, que yo siento, por esta historia, vamos a la carta, a los efesios, capítulo 2, dice de esta manera, ustedes, volvió a aparecer, el ustedes, por favor señora, como dice su biblia, efesios, capítulo 2, versículo 1, no se distraigan, por favor, hay que estar, atentos, en la jugada, y a vosotros, que estabais muertos, en vuestros gritos, y pecados, continuo, en los cuales, viviste, en el tiempo, según el proceder, de este mundo, según el fin, del imperio, del aire, eso es un poco, extraña, esa lectura, pero más o menos, estamos entendiendo, entonces, ustedes se dan cuenta, que efesios 2, 1, vuelve a ustedes, dice, o vosotros, dice, ustedes estaban muertos, cierto, si dice así, o no dice así, si, Efesios, capítulo 2, versículo 3, que dice, 2, 3, a ver, pero pronto, a ver, wake up, a ver, lea, lea solo usted, a ver si amara, lea duro, así como si estuviera peleando, ok, 2, el 2, ¿verdad? 2, 3, no, 2, 3, ok, acá estamos, de ellos, éramos también nosotros, parece, entonces, Efesios 2, 1 dice, ustedes se llamaran, Efesios 2, 3, Efesios 2, 3, de ellos, éramos también nosotros, parece, otra vez apareció, ustedes, y nosotros, esto se está poniendo muy interesante, muy interesante, que dice Efesios 2, 1 dice, ustedes estaban muertos por el pecado, pero que dice Efesios 2, 3, de ellos, éramos también nosotros, ya unieron, ya unieron, entonces, hay algo que une a los, nosotros y a los ellos, si me entienden cuando hablo así, hay algo que une a los nosotros, o sea, a los, judíos, elegidos, herederos, y a los, y a los patados, paganos, que son los ustedes, los vosotros, entonces, que, como se reconstruye la unidad, empezando por descubrir, algo, que le ha sucedido, a los, nosotros, y a los, ustedes, porque, en la carta a los Efesios, se habla de unos nosotros, y de unos ustedes, ya sabemos que los nosotros, se refiere a quienes, los judíos, máxima concentración, por favor, lo necesito así, con una máxima concentración, como diciendo, me van a hacer el examen, yo creo que deberíamos hacer un examen, verdad, un examen estricto, duro, bueno, entonces, los nosotros son los, judíos, y los, ustedes son los, paganos, y Efesios 2, 1 dice, ustedes, estaban muertos, en sus pecados, esos son los, paganos, pero Efesios 2, 3 dice, pero también nosotros, éramos de esa clase de gente, nosotros, quienes, luego hay algo, que une a paganos y judíos, y es que, es que, es que, el pecado, el pecado, el pecado, entonces, como se vence la división, por favor, concéntrense, este tema, este tema requiere concentración, requiere que uno esté ahí, con los cinco sentidos, así, absolutamente, concentrado, mira, Efesios 2, 1 dice, ustedes estaban en el pecado, Efesios 2, 3 dice, también nosotros estábamos en el pecado, 2, 1 se refiere a los paganos, 2, 3 se refiere a los paganos, 3 se refiere a los judíos, entonces, los paganos y los judíos, ya tienen algo en común, que es, ahora, si están concentrados, ve que si pueden, ve que si pueden, si pueden, que pasa, es que toca exigirle, a esta gente un poco, entonces, fíjate, fíjate, si hay algo que nos une, a pesar, de que tú, que eres judío, tienes desprecio hacia mí, que soy pagano, y a pesar de que yo, que soy pagano, o que vengo del paganismo, siento desconfianza hacia ti, que eres judío, hay algo que nos une, y lo que nos une es, que yo soy un pecador, y tú eres un pecado, ahí es donde empieza la unidad, en el descubrimiento, de lo que se llama, la solidaridad en el pecado, solidaridad en el pecado, que significa, que en ti el pecado, ha dejado una herida, en mí el pecado, ha dejado una herida, tú estás herido, yo estoy herido, a ti te hirió el pecado, a mí me hirió el pecado, ahí empieza la unidad, la unidad empieza ahí, eso se llama, el descubrimiento, de la solidaridad, en el pecado, vamos avanzando, este es un tema de estudio, esto requiere máxima concentración, recuerde que el papel mío, así me dijeron, me dijeron, mira, tú tienes, que exigirles, todo lo que se les dio, en el desayuno, entonces mira, de ellos, de ellos quienes, de todos los degenerados, los depravados, los pecadores, de ellos éramos también nosotros, dice San Pablo, mostrando así, que hay una primera solidaridad, que se llama solidaridad, en el pecado, si puede, concentración, ahora que pasa, dice, fíjate como termina, el versículo tercero, por favor, concéntrense, tengan ahí su biblia, Efesios 2, 3, léame la frase final, máxima concentración, por favor, a ver, lea usted Miguel, ahí no dice un, ahí que dice, Efesios 2, 3, última frase, no, 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 la última frase, de Efesios 2, 3, última frase, concéntrate Miguel, sí, pero la última frase, destinados por la naturaleza, como los demás a la ira, exacto, exacto, que quiere decir eso, ustedes paganos, estaban en el pecado, nosotros judíos, estábamos en el pecado, y ustedes y nosotros, íbamos destinados a la ira, que significa destinados a la ira, al desastre, un modo más sencillo, de describir eso, con el lenguaje actual, es, íbamos, dígalo más grave, al, al, al infierno, al infierno, íbamos, claro, ese es el sentido, íbamos al infierno, entonces usted, muy judío, elegido, muy elegido, muy heredero, pero por su pecado, usted iba para el infierno, y sabe para donde iba yo, para allá también, entonces, mucho pelear entre nosotros, y usted me desprecia, porque es judío, y yo desconfío de usted, como es, usted me desprecia, porque es judío, yo desconfío de usted, porque yo soy pagano, pero en el fondo, usted es un pecador, y yo soy un pecador, y usted va para, y yo voy para, así empieza la unidad, o sea que, no, a ver, no, no vayan a escandalizarse, por esta frase, pero lo primero que nos une, es el infierno, lo primero que nos une, es el infierno, íbamos, mal, íbamos, muy, pero muy, pero muy, mal, donde más desarrolla, a San Pablo, estas ideas, por favor, hay que leer Biblia, hay que estudiar Biblia, hay que dedicarle tiempo, a la Biblia, hay que amar, la Sagrada Escritura, amarla apasionadamente, porque, porque ya a usted, le queda poco tiempo, varios de los que están aquí, ya les queda poco tiempo, entonces, que pasa, que se van a morir, ya aprendieron la solidaridad, yo era para ver, si habían aprendido la solidaridad, entonces, nos vamos a morir, y de que, y de que sirve, que a usted lo entierren, con una Biblia, de nada, de nada sirve, lo único que puede servir, es aprovechar la Biblia, ahora, como dice ya la amiga, right now, right here, bueno, entonces, amigos, amigos, máxima concentración, entonces, Efesios 2, 1, que dice, ustedes, los paganos, que les pasa a los paganos, estaban en el pecado, nosotros los judíos, estábamos en el pecado, ustedes iban para, nosotros íbamos para, lo primero que tenemos en común, es el, el pecado y el infierno, eso es lo primero, que tenemos en común, fíjate el daño, que se hace, cuando se quita, la predicación, sobre el pecado, cuando dejas, de predicar, sobre el pecado, dime, cómo construyes la unidad, te lo voy a explicar, de esta manera, que me gusta muchísimo, ya para tus apuntes, fíjese, como por ejemplo, el hombre, si ustedes miran la hoja, él escribe en hebreo, dénse cuenta, el tipo, póngale cuidado a ese señor, yo no sé, yo no sé, se ha colado aquí, bueno, atención por favor, la unidad, en la que cree el mundo, es la unidad, del punto medio, la unidad, en la que cree, el evangelio, es la unidad, del punto alto, ese es el resumen, de la charla, la unidad, en la que cree el mundo, es la unidad, del punto medio, la unidad, en la que cree el evangelio, o la unidad, que enseña, no diga que cree el evangelio, la unidad, que enseña el evangelio, es la unidad, del punto, alto, alto, como en la unidad, del punto medio, la unidad, del punto medio, es, usted, donde quiere ir, para vacaciones, yo quiero ir, a Nueva York, y usted, donde quiere ir, a vacaciones, yo quiero ir, a San Francisco, bueno, entonces, las vacaciones, serán en Utah, más o menos, esa es la unidad, esa es la unidad, del punto medio, no, o sea, tú quieres, 100, yo quiero 20, quedémonos en 60, punto medio, esa es la unidad, en la que cree el mundo, pero la unidad, en la que cree el evangelio, me vuelvo a corregir, la unidad, que enseña el evangelio, no es, partamos diferencia, no, es, superemos la diferencia, en el punto alto, y el punto alto, cuál es, Cristo, y el punto alto, porque es Cristo, porque el punto alto, nos saca del punto bajo, no estoy jugando, con las palabras, el punto bajo, es cuál, el infierno, bien, hubo una verdadera israelita, que dio la respuesta correcta, claro, íbamos para, íbamos para el infierno, mire, dejar de predicar del pecado, dejar de predicar del infierno, es un desastre, porque nos quedamos, solo con la unidad, del punto medio, y la unidad, del punto medio, es la unidad, entre dos egoísmos, y así como, de dos soledades, no se hace una compañía, de dos egoísmos, no se hace un amor, escriba esa frase, por favor, así, se la repito, así, como de dos soledades, no se hace una compañía, coma, de dos egoísmos, no se hace un amor, en ese caso, de este servidor, así, como de dos soledades, no se hace una compañía, de dos egoísmos, no se hace, un amor, entonces, si en la iglesia católica, dejamos de predicar, del pecado, y del infierno, nos quedamos, únicamente con, el punto medio, y el punto medio, es tu egoísmo, mi egoísmo, y encontremos, entre los dos egoísmos, pero de dos egoísmos, no se hace, un amor, no se hace un amor, esa es la tragedia, la tragedia de nuestro tiempo, es esa, que pretendemos resolver, la unidad, pero pretendemos resolverla, con punto medio, entonces, la unidad, como se logra, con punto alto, y al punto alto, como se llega, con punto bajo, partiendo del punto bajo, el punto bajo, cual es, que tu eres, una, pecadora, yo soy un, pecador, al descubrir, tu pecado, y descubrir, para donde vas tu, con tu pecado, al descubrir, mi pecado, y a donde voy yo, con mi pecado, yo llego a una conclusión, yo no soy, tan diferente, yo no soy, tan diferente, que importa, que la otra persona, sea, hombre, o mujer, que importa, que la persona, sea rica, o pobre, que importa, que la persona, sea muy inteligente, o poco inteligente, que importa, de que país es, es una persona, que sufre una cosa terrible, una peste espantosa, que se llama, pecado, y ese pecado, lo va a llevar, a una cosa, todavía más espantosa, que se llama infierno, infierno, que es la acumulación, de las consecuencias, del pecado propio, y de los demás, eso es el infierno, por supuesto, esa acumulación, de consecuencias, incluye, el cuerpo, y el alma, pero ese es otro tema, esa es la teología, relativa al infierno, que es el tema, en el que no vamos a entrar ahora, entonces, me doy cuenta, de que, yo no soy tan distinto, el punto clave, de esta predicación, es esa, dirían en inglés, I am not that different, yo no soy tan distinto, yo no soy tan diferente, no lo soy, es un pecador como yo, es un necesitado como yo, y eso vale para quienes, para cada ser humano, no importa, cual ser humano sea, enlazamos con el principio, de la predicación, no importa, cual ser humano sea, hay algo, que me une profundamente, a los demás, la realidad del pecado, no importa, que ser humano sea, tal vez, los pecados, de esa persona, son distintos, a los míos, eso sí, eso sí, pero es pecador, y soy pecador, por eso, queda prohibida, la actitud de desprecio, soy un pecador, yo no puedo tener, una actitud de desprecio, yo puedo estar en desacuerdo, ya eso lo aclaramos, dijimos, yo tengo derecho al desacuerdo, y deber del diálogo, eso ya está claro, yo puedo estar en desacuerdo, pero desprecio, desprecio no, desprecio no, yo no voy a despreciar, y desconfianza, mira, yo puedo estar en desacuerdo, con las ideas, pero yo no debo sentir, en realidad, desconfianza, de un corazón, que está tan herido, yo no debo sentir, observa, Cristo en la cruz, Cristo crucificado, ese ladrón, arrepentido, ese ladrón, llevaba una vida, de crimen, y Cristo una vida, de inocencia, y sin embargo, sufriendo lo mismo, Cristo lo que ve, en ese hombre, no es una historia, de crimen, sino una historia, de necesidad, y de dolor, por eso el corazón, de Cristo está abierto, antes de que la lanza, le abriera el costado, a Cristo, el amor, ya tenía abierto, ese corazón, antes de la lanza, ya el amor, había abierto, el corazón de Cristo, y así está Cristo, con su corazón abierto, para cada uno de nosotros, entonces, como se soluciona la unidad, se soluciona, descubriendo en primer lugar, la solidaridad en el pecado, eres un pecador como yo, y las consecuencias, de nuestros pecados, son muy serias, very dire consequences, are you to face, estás a punto, de enfrentar terribles consecuencias, terribles consecuencias, y yo también, cuando se descubre, que ambos somos pecadores, y que ambos somos necesitados, entonces mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí, versículo 4, pero Dios, Efesios 2, 4, pero Dios, es rico en misericordia, con que amor tan inmenso, nos amó, se unió, se unió, versículo 5, estábamos muertos, por nuestras faltas, y nos hizo revivir con Cristo, por pura gracia, ustedes han sido salvados, o sea, que ahora el nos, que significa, que somos nosotros, todos, everybody, todos, ahora el nos ya es todos, mire, si nosotros fuéramos personas espirituales, en este momento, romperíamos a llorar, de emoción, se rompió la división, entre nosotros, y ellos, entre, ustedes, nosotros, nosotros, ustedes, ya se rompió, en Efesios 2, 4, 5, se rompió, porque, porque ya dice, Dios es rico en misericordia, con que amor tan inmenso, nos, amó, y ya ese nos, a quien se refiere, a todos, judíos y paganos, por favor señora, otra vez su traducción, ah no, la señora está un poco ocupada, a ver otro que lea, tú, Efesios, es que yo quiero ver, Efesios 2, 4, como lo traducen, Efesios 2, 4, lea otra vez, la señora aquella, pero Dios, pero Dios, rico en misericordia, movido por el gran amor, que nos tenía, estando muertos, ya ahí te pasaste, el versículo 5, solamente, solamente era el 4, fíjate, vuelve a leer, solo el 4, pero Dios, rico en misericordia, movido por el gran amor, que nos tenía, nos tenía, y ese nos, a quien se refiere, a todos, entonces, cual es la primera solidaridad, la solidaridad en, en el pecado, tristemente, es la solidaridad triste, usted es un pagano, el hecho de que usted pueda escribir en hebreo, ah no, verdad que usted es el que no es, usted es el que no, me disculpa, usted es el judío, usted es el judío, usted es el pagano, entonces, el hecho de que usted pueda escribir en griego, no significa nada, usted es un pagano que está en pecado, y usted es un pagano que está en pecado, entonces, tenemos la solidaridad, usted es un judío, entonces, eso que significa, tenemos la solidaridad que, en el pecado, que es la solidaridad en el pecado, la conciencia, de que usted y yo somos pecadores, y eso duele, eso duele, usted y yo somos pecadores, esa es la solidaridad triste, pero después de la solidaridad triste, viene la solidaridad, alegre, gozosa, Efesios 2, 4, pero Dios, que es, rico en misericordia, rico en misericordia, ese es el título de la encíclica, del Papa Juan Pablo II, vive sin misericordia, pero Dios que es rico en misericordia, fue el que acabó con el nosotros y vosotros, Dios acabó con el nosotros y vosotros, ahora hay un solo nos, nos amó, nos amó, nos amó, y ahí se produce la unidad, por eso la unidad es unidad, en Cristo, la unidad no es, tú eres republicano, yo soy republicano, somos de los mismos, la unidad no es, tú eres conservador, yo soy conservador, tú eres hombre, yo soy hombre, tú eres rico, yo soy rico, ah no, tú eres pobre, yo también soy pobre, tú eres lesbiana, yo también soy lesbiana, no, esa no es la unidad, la unidad no es por orientación sexual, no es por income, no es por el dinero que te llegue, la unidad no es por, la unidad no es por tu origen, por tu raza, la unidad no es porque tú eres anglo, o porque tú eres hispanic, no, la unidad es, porque tú, ha sido alcanzado por la misma peste que me llegó a mí, esa peste se llama, y si nos dejamos llevar río abajo por el pecado, vamos, ese es el punto bajo, pero de ese punto bajo, Dios, que es rico en misericordia, nos llevó al punto, y esa es la unidad, esa es la unidad, esa es la unidad, ese es el ecumenismo, esa es la reconciliación, eso tendrían que ser los procesos de paz, según la fe cristiana, los colombianos que oigan esto me van a entender muy bien lo que estoy diciendo, eso tendrían que ser los procesos de paz, no son punto medio, son punto bajo, y luego, punto alto, esa es la verdadera unidad, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Amén.